Estoy feliz y no quiero demostrar Porque hay gente que quiere hacerme daño No soportan que yo esté contigo pa' arriba y pa' abajo Gastando dinero sin ver en el banco Y lo que quiero es que el mundo me siga bendiciendo Por cada momento en que yo esté comprando un pasaje Quiero que seas tú quien me acompañe en el viaje Porque hay mucho que ver por lo mucho que lloré Antes de ti Antes de ti me solía borrar la sonrisa Llegaste tú y me sanaste la herida Estoy feliz y no quiero demostrar Porque hay gente que quiere hacerte daño Solo se alegran cuando a ti te encuentran llorando Y se muerden de rabia cuando te ven gastando Y lo que quiero es que el mundo te siga bendiciendo Por cada momento en que tú y yo nos vamos al parque Gastando dinero en los restaurantes Porque hay mucho que ver por lo mucho que esperé Antes de ti Después llegaste tú Después llegaste tú Antes de ti Antes de ti me solía borrar la sonrisa Llegaste tú y me sanaste la herida Después llegaste tú Música 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 Música